Es increíble cómo pasa el tiempo, hoy se cumple exactamente un año que ya no lo tenemos más al turquito Hueve, al turco Osvaldo Hueve, es increíble Martín, ¿no? Y cómo se lo extraña, porque cuántos temas pasan y que uno, a mí me pasa, digo, me tendría que preguntar al turco, y no lo tenemos más, ya un año. Bueno, sin duda se hizo un vacío, un lugar irreemplazable para nuestra ciudad, también para nosotros, porque sí es cierto que estaba presente a través de los mensajes también, comentando los temas del noticiero y haciendo sus aportes, pero principalmente el mundo del deporte y la ciudad de Río Cuarto perdió a una de las voces, o quizás la voz más emblemática que ha tenido la ciudad en tanto embajador, ¿no? Él nunca quiso irse de la ciudad y le reconocieron fuera de la ciudad que fuese el maestro de Río Cuarto, ese título que le puso Víctor Hugo y que lo inmortalizó, ¿no? A el turco Osvaldo Hueve. Se cumple hoy exactamente un año de su fallecimiento y lo tendremos siempre presente, ¿no? Así es, siempre. En sus historias, sus comentarios y esos relatos que hicieron historia, ¿no? Un abrazo a Gladys y a las hijas.